Cuánto tiempo ha pasado desde que dijiste adiós Y son tantos los recuerdos que habitaron mi interior Cuántos días esperando, cuántas noches sin dormir Me olvidé de que sabía sonreír Con tu adiós se fue mi alma y las ganas de vivir Me invadía la nostalgia, no quería ya sufrir Y hasta ahora me di cuenta que no eras para mí Y a pesar de todo busco ser feliz Hoy lo que queda de ti Es una cicatriz del amor que te vi Que casi estás ganando Lo que queda de ti Hoy es un viejo recuerdo que ya no me hiere Que ahora es mi pasado Hoy lo que queda de ti Es una sombra gris que no es parte de mí Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Hoy Hoy son vivencias que hicieron más fuerte mi alma y mi corazón Con tu adiós Esa fue mi alma y mi corazón Y las ganas de vivir Me invadía la nostalgia No quería ya sufrir Y hasta ahora me di cuenta Que no era una sombra gris que no es parte de mí Y a pesar de todo busco ser feliz Hoy lo que queda de ti Hoy lo que queda de ti Es una cicatriz del amor que te vi Que casi estás ganando Lo que queda de ti Hoy Hoy Es un viejo recuerdo que ya no me hiere Que ahora es mi pasado Hoy Lo que queda de ti Es una sombra gris que no es parte de mí Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Hoy Hoy Son vivencias que hicieron más fuerte mi alma y mi corazón